¡Hola Youtube! Como verán estoy con 2 invitados especiales en el canal ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hey, ¿todo bien? Vamos a hacer un chanel Un chanel Que es el ¿Qué probabilidad hay? Para los que no saben cómo se juega esto, es así Por ejemplo, tenemos que decir un número, les metimos por ejemplo Liu y yo, ¿no? Del 1 al 3 Y Ian dice, no sé, ¿qué probabilidad hay de que, no sé, Mika, no sé, se tira al suelo y Ian la pise? No sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, él dice 1, 2, 3 y nosotros tenemos que decir un número del 1 al 3 Si decimos el mismo número, lo tenemos que hacer, ¿no es? Y si no, bueno, no se hace Pero es una prenda, vamos a hacer unas prendas cada uno ¿Querés mostrarlo? Mírenlo ahora y que lo miren Es la mejor explicación Así que bueno, pongámoslo en practicar Empecemos Les dije en Twitter que pongan con el hashtag que prefieres Mika, Leo, Ian Y se hizo TT, así que gracias Somos TT número 1 ¿De qué somos? Número 3 Ahora le doy un retweet y se hace número 1 Sí Hago una pregunta, ¿no? Sí ¿Qué probabilidad hay de que, no sé... Vos elegís igual alguno de los dos Es así, o sea... Creo que lo pique mal igual yo El que pregunta tiene que decir, ¿no? Claro, claro, lo pique mal Claro, claro, lo pique mal Claro, explicarlo o no, si querés Eh... O no, o que lo miren Pobre Mika Pobre Mika Al igual A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la tijera Y el que pierda va a tener que hacer el reto Piedra, a ver, a ver la tijera Hijo de puta, boludo Espera, vamos a hacerlo bien, porque vos tenés las manos Es una trampa, boludo Yo cuando era chiquito hacía eso Y mirando las manos, vos llegas antes A ver, a ver, a ver Mirá como te gano A ver, a ver, a ver ¿Viste? Eso sí ya es demasiado bueno Eso sí vos Lío, arroca lío Probabilidad hay de caragnosis a Disney No me caes de puta ¿Qué probabilidad hay de que te corte un pedazo de pelo? Así, acá Así Es que no tengo tijera Con cuchillo Uno, dos, tres Tres Dale, dale ¡Ay, qué nervio! Dale Va, vamos a hablar de Mika Uno, dos, tres Tres ¡No! ¡Dale, bro! Tenés que decir al mismo tiempo Ya sé Ya sé Ay, me da mucho nervio, boludo Dale, a una A las dos Y a las tres ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! No te salve, en serio Mirá, te corta Queda re mal si le corto tan poquito, ¿no? No, boludo, porque es buen amigo Pero no queda mal ¡Eh! ¡Estoy sintiendo un montón! ¡Es re poco! A ver No, mirá No, mirá ¡Dios! No, esto solo no No, ven Ya estabas cortando un montón ¡Chacado! ¡Ey! ¡No! No, venga, Mika Mirá lo que quiere que le corte No, ey, yo... Dale eso No, ey, es mi carrera Lo voy a vender por ebay Lo voy a vender por ebay ¡Ahí está! ¡Ah, mira lo que le corte! Un montón, ey, miren todo el pelo que me corte ¡Naaa! ¡Jajaja! A ver, ahora te voy a hacer una yoba, a ver Vamos a ver Dale, dale, dale ¡Jajaja! Quiero ir mirando una amistad Eh... Yo contra Mika, pega la tijera Quiero... Ay, mirá, mirá la tijera Muy bien, Mika aprendió ¿Viste? Mirando la tijera Siempre vas a hacer lo mismo, boludo Creo que ya hay ¿De qué? Y hable de un pico al tío ¡No, no! ¡Jajaja! No, eh, no, tío, de verdad A ver... No, Sabian, no ¿Tenés 10 qué tan negado estás? ¡10! ¡10! Obvio Yo de que vivía en Maradona que se da pico con Rodrigo Igual dicen que si tenés definido tu... Sí A mi hermanito le doy pico, que se llora Es como... Es como mi hermanito Bueno, lo cambiamos así Que te despiles las piernas ¿Qué hijo de puta prefieres eso? No, no puedo creer ¿Una M? Una M, así Una M más Así, tal No, con esta, boludo No, con esta Dale, boludo, no ¿Qué hago? Me despilo todo con eso No, con esta No, con esta No, con esa no No, esa no te va a sacar nada, boludo Ganá, Mika, eh ¿Vas a ganar? Uno, dos, tres, dos ¡No! 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 No, es algo que me va a doler eso Es un lobo Dale No, 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 no Rápida si no Pero no, pegásela bien No, no, chiquita ¿Está bien pegada ahí? Mira Dale, Mika Pará, pará, pará Ahora si hago un plano más largo Mira la cara de susto de ya Uno, dos, tres Va Uno, dos, tres No, dale, va, va Esta, esta va Uno, dos, tres ¡Aaah! Salió, salió con el sonrubio No se ven No, pero mirá Está lleno de pelos, eh Qué asco, boludo Pará ¿Qué buscas? Se bró ¿Qué? ¿Se te perdió? Mirá, acá está El sillón es que te toca a Mika ¿Qué probabilidad hay de que Mika se coma un huevo crudo? Uno, dos, tres ¡Dos! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, por favor, qué asco! ¡Ay, por favor! ¡Qué asco! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Cómo está el lío! ¡Está afiladísimo! ¡Eh! ¡No, chabón! ¡Huevo! ¡Cruto! ¡Qué asco, boludo! A la cuenta de tres Ay, chicos, me voy a humitar Chete para más Mirá el olor que tiene negro Pará, pará, la cuenta de tres Hacemos la cuenta regresiva ¡Qué asco! Tres, ahí, un saque Dos, uno Pará, mostrá, mostrá, mostrá ¿Qué se siente? Pica, guíe, pica, guíe Va a vomitar Estoy sufriendo Va a vomitar, por Dios ¡Qué asco, boludo! Bueno, a ver Lio, ¿qué probabilidad hay de que lo llames a Juli Serrano y le digas que te gusta Ori? No Para los que no saben, Ori es la novia de Juli Es buenísima, boludo Ah, pero me voy a reír, me voy a atentar Ah, algo que pasa Se hizo algún toque Claro, claro Y Juli también se me va a caer risa, creo Porque yo siempre lo jodo Pero bueno, Daniela ¿Qué pasa? Si pierdo cumplo, yo cumplo las apuestas Uno, dos, tres ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡Sí! ¡Pobre Juli, boludo! Le iba a matar Me iba a odiar, Juli Sería muy bonita Un beso para Juli ¿Qué probabilidad hay de que llames a tu mejor amigo, el que conozco yo? Y que le diga Amigo, ¿te acordás con la minita que estuve el sábado? Queremos ver qué contesta ¿Tiene la mía? Ex, ex, novia ¿Tal minuto? Decirle que hiciste con la ex Oh, se puede No se puede Es cierto, mirá ahí todo medio mal Uno, dos, tres ¡Tres! Llamalo, llámalo Ey, para mí no se la va a creer Es como Juli No se la va a creer ni loco Hola Amigo ¿Qué pasa, rubia? ¿Quién habla? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué va a hacer? Dale, sos Juan, tarado Pasame con el texto y le tengo que decir algo importante, ey Me crucé con la ex-novia, boludo y le tengo que hablar Y me chapó Me chapó Me chapó, tarado Me crucé con... Me chapó, no te estoy jodiendo, tengo que hablar con él, de verdad Se me tiró ¿Cómo es que te he chapado? Se me tiró, tarado Está loca esa piba Vení, vení, vení Es rápido Amigo, te tengo que contar algo re importante, boludo, de verdad Decime Me crucé con... La calle Me crucé con... La calle, boludo Se me tiró Se me tiró No, 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 no te rías, porque no es mentirao No sé qué le pasa, boludo, está loca, de verdad te estoy diciendo Sí, ya sé Pero, boludo, ¿qué onda? Se me tiró, de verdad Me está jodiendo No, 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 no te estoy jodiendo, de verdad, se me tiró Bueno, amigo, ya sé que me está descansando No, no te estoy descansando, se me tiró, boludo Se me tiró, igual la saqué ¿Qué tal, amigo? Pero no sé qué onda Llamala, si querés la llamo, boludo Pero se me tiró, viste, la saqué y me chapó Me chapó, de verdad ¿De qué te reí, boludo? Te cuento porque sos mi mejor amigo, boludo Y te tengo que contar a vos ¿Dónde estás? Ahora estoy en mi casa, boludo Si querés salir y venir a hablar conmigo, pero de verdad te estoy diciendo Bueno, amigo, escúchame Está bien, voy a participar después de esto Bueno, de verdad, talo, tengo que hablar con vos porque es posta, no te estoy mintiendo, eh No, amigo, me estoy descansando No, no te estoy descansando, boludo, vos sabés que yo me empiezo a reír Te estoy contando, boludo, porque me quedé re mal, me quedé con una re culpa, es tu ex novia Dale, boludo, te voy a quedar trompada No, ey, de verdad te estoy diciendo Me agarró así de la nada, me agarró el cuello y me quiso dar, la saqué y me dio, boludo Necesito que no te enojes vos, boludo, de verdad, sos mi mejor amigo No, amigo, si yo no me lo contaba, dejame Te estoy contando porque me quedé re mal, boludo, es tu ex novia, estuviste un montón de tiempo con ella Ey No sé, amigo, bueno No, pero boludo, necesito que me digas algo, de verdad, no sé No sé qué decirte, boludo Para mí me está pelotudiando, no puede ser, bro No, no, de verdad te estoy diciendo Teto, se ve que se quedó con la re bronca con vos y... Y no sé, me la crucé y se me tiró Llamale y preguntale, llamale y preguntale No, amigo, me está descansando No, no, me voy a hacer mal la faña ¿Para qué me contás, pelotudo? Y te cuento, vos soy mi mejor amigo, boludo Quería que lo sepas, es tu ex novia Sí, pelotudo Me está descansando, amigo Bueno, ya fue, boludo, no hablamos más, ya está, de verdad No, pará, vamos a cerrarlo Ahora voy para allá y no voy a particular Listo Yo, yo voy a contar particular, vos me estás mintiendo y yo te rompo la cabeza No te estoy mintiendo, boludo Bueno, listo, yo lo voy para tu casa Bueno, a ver No, no, hey, cumplí la cuesta Pero voy a mi casa, tío No importa, ahora bancátela Bueno, dale Ya me voy a manejar con el ojo, no, por historiada Bueno, la última para mí, cada uno ¿Qué probabilidad hay de que me regales ese anillo? ¿Lo querés? Ay, sí Para mí y para usarlo en Soy Luna, ponerlo Oh, amigo Está bueno, está bueno, tío ¿Quién te lo regaló? Una seguidora Ah, la tierra Bueno, mirá, pero tu anillo va a estar en sí un rato para estar No, pará, que no me odie Bueno, pero yo lo voy a cuidar Bueno, le hago la cuenta, dale Uno, dos, tres Pará, pará Ay, pará, pero estaré, boludo, no sé qué le pasó, chabón Yo también, yo también no podía decir nada No, no, no Uno, dos, tres Tres Sí Anillos radio Ponerlo, Mica Ahí me entra, ¿no? Sí, mirá, quedó lindo Hijo de puta Perdón la excedida No, lo voy a cuidar Aparte, nunca usé anillo Pero voy a cuidar Espero que lo pierdas en tus próximos videos Obvio Es que onda, soy Leo y hoy tengo el anillo Bueno, hemos llegado al final del video, así que... Nada, espero que les haya gustado No saben qué horrible fue comer ese huevo, boludo Ah, qué asco Lo mejor fue cuando se enojó la mierda de ti Bueno, los voy a dejar en la descripción Todas las redes sociales de ellos Igualmente decís cómo es tu... En mis redes sociales es arroba el lionelferro Todos juntos A mí me pueden seguir en Instagram Que es la red social que más uso Bueno, decía lo mismo que... Ian Lucas Y bueno, Mica Suárez 12 para todas mis redes sociales Así que igualmente les voy a buscar su canal Hizo un video en el canal de Vivi Y un video en el canal de Ian Así que vayan a verlos Eh... Nada de eso Adiós 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 Adiós